MÚSICA Será una ciudad con más oportunidades de empleo, una ciudad más solidaria, una ciudad más justa, una ciudad más transparente. Ese va a ser nuestro premio a ese esfuerzo y a ese trabajo que estamos dispuestos a dar por nuestra ciudad. En definitiva, la ciudad de referencia que siempre ha sido Vitoria García. MÚSICA Tenemos que abrir álava a la ciudadanía, también a los de fuera, y no hacer justo lo que ha hecho la derecha durante todos estos años, que es apartarla y cerrarla y eliminar toda la potencialidad que tenía Álava para darse a conocer en el exterior. MÚSICA Por suerte, se le ha caído ya la máscara. El globo se le ha pinchado. La guerra contra el inmigrante se ha demostrado que es una farsa absoluta. Y lo que pretendía ser el trampolín para la victoria se ha convertido en la tumba política de Maroto. Claro que sí, Peyo, nunca más una Vitoria y una cara racista en Vitoria. Nunca más. MÚSICA 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 MÚSICA